De dónde a dónde me llevarán mis pasos En qué posada me ofrecerán abrigo No tengo más que rumbos pa' mis zapatos No tengo más que sueños en los bolsillos Voy cantándole a los cariños Voy aprendiendo los gajes del olvido Y conocí el oficio de hacer canciones Dirán que desconozco los beneficios De poder y de lujo no hay pretensiones Este su servidor prefiere otros vicios Voy cantándole a los caminos Voy aprendiendo los gajes del olvido Voy sumándome a los paisajes Amando cada piedra en mi destino Hay noches que a la luna le voy contando Todo lo que he vivido Por el mundo me iré Y si lo quiere usted En la mochila llevo canciones, rimas Hoy si las canta Hoy si las sueña usted Cuando la muerte venga estaré esperando Con mi valija llena de los caminos No dejarán que cargue con documentos Pero los recorridos se irán conmigo Yo no dejaré testamento Como negar la risa y la madrugada Porque lo que he tenido lo tiene el viento Como testar el alma si todo acaba Si al final de este viaje me queda un canto Lo cantaré sonriendo Por el mundo me iré Y si lo quiere usted En la mochila llevo canciones, rimas Por si las cantas, cantas Por si las sueñas usted 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 ¿Que que si las sueñas usted Música Está bueno Está lindo Es suficiente con eso Esa creo que fue la mejor ¿Cierto? Sumándome a los paisajes Amando cada piedra en mi destino Hay noches que a la luna le voy contando Sobre lo que vivir